Esto es de Neoflow, para los envidiosos En este mundo ingrato solo se vive de envidia Si a ti te ven feliz, te ven a Roma desde arriba Por eso no le paro a todo lo que me diga Si Dios me dio esta vida solo fue para vivir En este mundo ingrato solo se vive de envidia Hay gente que no trabaja por estar llevando vida No piensan en el futuro ni en la paz de tu familia Solo viven por la casa llevando todos los cartones Si fulano se casó o se ha metido en mi verón Mi cuña la ira ella buscó de Jesucristo El que no dio la vida con orgullo y con motivo Vive si en Roma ella escucha su palabra Aunque la gente diga que en el fondo es fuera falsa De Neoflow, pasando, pasando En este mundo ingrato solo se vive de envidia En este mundo ingrato solo se vive de envidia Mis amigos me buscaban cuando yo tenía la plata Y hoy que no tengo nada, todo me derro la espada Me dejaron solitarios, tristes, solos y amargados Pero yo como un idiota que nunca me ha fallado Los ricos solo piensan en dinero y en cultura Se olvidan de los pobres que viven pidiendo ayuda No tienen pa' comida ni pa' un paso con agua Y viven en las calles recogiendo lo que haya En estos peores están hablando Aquí estoy a disfrutar Música Flow A todos los servicios Empezamos y caiga